Ah, pero con voz y todo. Que si, coño, que mira, que ya estamos. A ver... Aquí, The Punisher. ¿Qué haces? Llegas a este loco. Pues a ver, estamos jugando aquí... ...contra Viktor. Con mi querido Kasadin. Con lo bonito que es Kasadin. El tío este va a morir, tú. Trolazo. No le quito nada, macho. Con la Q. Le ha quitado 50 o 70 o... Uff. He perdido un minuto. No, tío, este pavo está fatal, eh. Joder. Ah, bueno. No, 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 no. No. Este pavo está insustiente, es horror. A ver si te estás moviendo. Ah. Eso no debía haberme dado. Te he perdido el Twitch. No se va a jugar a Viktor, yo creo, eh. No. 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 Ahí va, pues. Ojo, ojo, ojo. Ya que se me entrecorta. Nah. No mal. Pues no sé, aquí ando. Vamos farmeando un poquito a poquito a poco. Tal. Ah. A ver cómo se pone la partida. Esperemos esto tranquilito al principio. Eso rojo es lo mío. Es que nunca me... Nunca sé quién es. El tuyo es el de arriba. Creo. No, es el de Ajunga enemiga, eh. ¿Sí? Sí. Sí. El otro día estoy pillando los azules. O luego lo compro así, fiesta. Yo no sé, tío. Es que Kindred me da mucho asco. No sé, tío. 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 Pero el otro día igual pillé 10 cargas o así, ¿sabes? Y metía una burrada, que sí. Y de 3 golpes ya matabas. Los bichitos los de Ajunga 4000 de vida y los destrozaba de 4 golpes casi. Ah, qué mal. Bueno, en farm vamos igual, eh. Sí. Que eso siempre está bien, eh. Un cajadín. Mejor de que no empaque los huevos ahora. Ah, quemar. Se van a ver weñosos los clics, tío. Fijisimo. Es que tiene... A ver, en verdad me va a joder sí o sí. Es victor, vale. Yo voy a farmear, si es que soy de... Que me come. Que muero, que muero. Explote la E. Que va, que va. No. Apurando al límite. He fallado el tanque, tío. Es que soy malísimo. ¿Él? ¿Gordito? Si. Me amigo es al jungla, tío. Y nunca me hace babysit, tío. Es que me toca los cojones. Yo cuando juego con amigos les hago un babysit a la hostia. Les carreleo. Oye, con una leasing top full AD. Risas, risas. URQ, adiós. No. Cuidado. Me voy a baquearme. Sí. Tienes TP, ¿no? Tengo TP, por eso sí. Si no, no me va a baquear, tío. No te va a hacer línea ni la vida. No, no. Es que quiero tener para la ROA. O sea, la primera parte o algo. Voy a baquear los ROA fuestes. ¿En serio? Ha dejado uno de vida, el este. Vamos a ver. No te va caer el ignite, eh. No sé. No, no me va a caer. Vamos a ver el tanques por aquí. No te va caer. No te va caer. Es que- Me ha dado miedo el ignite. Que flipas. Lo he hecho todo mal. Aquí estamos. Estoy sin flash. ¿En serio? Vamos a meter. Vamos a meter. ¿En serio? Sin cura Tío, me ha poseado a los minions, eh, me ha hecho toda la guarra, mi puto jungler Ya ves, o sea, yo les hago carreleo y ellos me taxean en la linea Pero esto que es? Menos disrespect Si este de encima, pero... Ir metiendo básicos en el otro está muy bien Voy para arriba, voy a hacer ramming Ok Le he encontrado un huevo de minions en la esta El otro día un tío se hizo una triple con el Hindred Solamente con Aku, que están todos debajo de vida ¿Te lo haces? No sé ¿Qué nivel tienes? ¿Quién es? Word, si, es Word Una kill para casadín siempre viene bien Si Oh, ojo Supongo que es calentito el tío este Hombre, y el jungler haciéndose el puto cangrejo, tío Se lo va a quitar en la cara Se lo va a quitar en la cara ¿Qué? Por una sender linea ¿Qué es esto? A ver El levo ¿Qué es esto? Nooo Que mal Estaría bien que la Q de... Un bicho este, eh Porque es un cordero o algo Que priorizase a los que tienen la vida ¿Sabes? Un bicho este Yo matando aquí, soy malísimo Que mal voy Yo sigo ganando en farm, es lo gracioso Que he hecho rambina a top y le gano en farm Lo único que él tiene opciones, yo no Ya Va bien, si bien A ver Ah, le he hecho un line aquí muy guapo Hostia, pues mete bien esto, eh ¿Por qué qué mete? Mete con el básico y mete con la Q Ah, me dio Vamos para allá Ah, que está aquí el otro чемbred Nooo Me ha flashado en la boca, macho Me ha hecho flash ni TR y ya me ha matado ¿Cuánta vida tiene? No tiene... No tiene... Ese es el bajo Ese me lo bajo yo fácil ahora pero... Pues no es el mío, el rojo entonces Me roba un puto muy bien, te juro que me cabreo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Nooo, no me puse la línea Que pesado... Que asco... Demoniaco, tío Me toca mucho, tengo TP, eh Si me guardeais ahí, profundito Ojo, que me quieren comer Voy ¡Apuyo! Se lo podía mojar yo Si, 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 si La place, jeje Dragón Oh, si, matala, matala, baby Que venga Es sin mamá, tío ¡Eh! Se me ha bugueao ¿Por qué se me ha vuelto para atrás, loco? No sé ¡Hola! Creo que hay que le caer el mapa sin querer He llevado una marca Está más muertísimo, aquí el grasa Pero... ¿Vas a su blue? Si, si, me lo veis ahora Ya tengo la primera carta para el rey Perfecto Voy a pasarme arriba Mira No ha sido 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 Tengo que ir a inclusive farm Mira ¿Qué se te ocurra? Oye, macho Han sido 2, tío Han sido 3 o 4 Que va Que me los tengo contados, a mi no me engañas, ¿eh? Si vienes, lo matamos, yo creo. Ojo, que está aquí, ¿eh? Voy, 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 entonces. Te deja la kill, la verdad, por si te quieres marcar. ¿Lo tienes marcado? Sí, sí, lo tienes marcado, justo. ¿Lo haces? He fallado la... Se la he reído. Buena, buena. Pues nada, no he podido pillar al bichillo. Nos van a tirar la torre abajo. Vete por él, vete por él, vete por él. Tienes R, Gragas, ¿no? Me marco a la ratilla ahora. LOL. Me voy a farmear, macho. Me voy a farmear. Como se diga, freeze. Sí, pues, ¿sabes qué? Que a mí me habéis taxeado, lo menos, un par de oleadas. Que bueno. Que no, dice. Me lo voy a pasar un poquillo. Qué bueno. Yo te pego hasta dentro de... ¿Qué buena? Me cubre bien, guay, chate. Me acabo de hacer una cosa. ¡Qué buena, tú! Me adapa al Cetra Vizal y me lo he pillado, ¿sabes? Como tienen doble AP. Ah, pues muy bien. El Tangenz también mete algo mágico, ¿no? Sí. Pero va, que nunca viene mal. Me vendría bien, que cosa. Un alivio ha sido salvo. Vaya. ¿Cuántas más las tienen? Una. Voy aquí. Estate atento, Emidh, ¿eh? Vale, ma... Sí, sí, tranqui. Está su blue también, no sé qué pillar, ¿eh? Pues no sé si puedes dármelo. No está. No está. De hecho, no estaban. Me lo he hecho, tío. Voy. Pero vamos, que he muerto. O sea, ¿estaban re hecho ya? Todo, eh. A ver, venga. A ver, está claro que en cuanto salga la marca esa, van a pensar que vuelve allá. Ah, la la dos faltaba. A ver si puede planta. Sí. A ver si vuelve el primero. Ah, venga ya. Ahí. Ah, hay. Ya tengo que rozarleín. A ver si se ella ya se deja va aivau. Ve ahí. Un arcabal. Nooo! Sieb. El Víctor se te jodará mucho, ¿eh? Siempre lo hace mucho Pues mira, me hice el otro día de una build con este, que era ojo del Rey Sanguinario A... Mace al lado No sé qué más... No sé si las palabras o así No sé, qué hostias Ah... Llego, no llego... No Abuseable a tope No sé, eso Ahí sí Mira, aquí está ¡Hala! He dejado una vida al Minion, voy para allá Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Me tome... No Voy para allá Voy a ver si se me van las cargas estas del Red Walk Voy a cubrirme ahora Ven aquí Mira, mira, es que le tengo guardadísimo este tío ¿Pero tienes guardado? Guardadísimo, justo Que le da... sí Que le da... sí Ahora que lo he entendido Voy a marcar al Víctor para que se vaya un poco atrás Sí Me lo mato, ¿eh? Sí Pero yo solo le doy la asistencia, ¿eh? O sea... Sigue, claro Debemos hacer... no, Dave, no, que no tenga ulti Que sí, que él no tiene nada Vete, 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 vete Mete, mete, sí, Víctor es un personaje que mete Vete, Eros, 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 Eros Eros, 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 Eros ¿Me has visto, tú? Hola Me han partido la boca Sí, a mí también Cuando vayan a quitarlo, vamos a liársela Que a Kendra se devuelve bien aquí Vete, 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 vete Sí, yo no estoy ahí Está el Tanken, ¿eh? No, pero yo no estoy ahí Tú deberías irte, ¿eh? Qué buena Ah, que le... ¡Salvada! Me ha cancelado la Q Me ha cancelado la Q Sí 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 A ver, hostia LOL Vamos, mí No te vayas Está solo Tanken Es que... Es que... Me... 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 Me pongo yo delante Es la tipo de atrás Ejeje... 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 No tengo que mandar para ulti, tío Me cago en la leche Qué asco Es justo Rotillas... Pronto No sé... Pequeño... A la yejeje... Estás esperando un suyo... Me ha baiteado muy bien con el escudito Ya, es que... Tanks... Voy, voy Yo tengo marcado a Víctor, eh Por si acaso digo No sé por qué lo dice Pero bueno Déjalo Me han guardado, Drake Sí Voy a pusearme Voy aquí Buah Adivina quién me va a volar ese tweet ¿Tú? No, con Víctor ahí ya no Pero sí Estoy sacando por fuera yo No, con Víctor ahí ya no No, con Víctor ahí ya no No Estoy muerto, eh Lo siento, es que no puedo ir contra todo Que huyan, que huyan, que huyan, que huyan Que no me ha matado a otro Está aquí Bueno, bueno Dragón, dragón Voy perfecto yo también, eh Voy 8-2, eh Joder Partidaza Fijaos, es que he subido arriba y pillado la kill Me ha venido puta madre Snow Me auto-snowboleo Vete aquí Me ha venido Me ha venido bastante bien Me ha venido bastante bien Me ha venido bastante bien Me ha venido a la kill Me ha venido a la kill Sí, 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 sí Vamos a hacer eso Que el mid se tira solo Yo me he quedado aquí Me he quedado aquí yo Mira el Twitch Por eso, si vienen yo Espera, me voy a marcar Que así le he metido un golpe y ya está Me ha venido a la kill Se ha acojonado, eh Sí, sí Ya tengo Con la marca la impongo Ahora voy yo Mira el tank-ins Mira el tank-ins Bueno, también lo puedes liberar Podemos liberarle a este No tengo ulti, eh Yo le he quitado media vida a este ¿Quién? Pues nada, a mí no me vas a pillar Motivado Motivado Anda, vais a dejarme farmear mi puta línea, macho Esto te lo hago ya, eh A ver, suele pasar, tío Yo soy de farmear, tío Mira... Nada, eh, es tonto, tío Mira... Mira... Voy... Y lo matamos Márcalo, ¿puedes marcar a Víctor? No... No, a Kindred, a Kindred, a Kindred, que está ahí Dale, 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 atácala, atácala A ver... No hay atácala Y ahora... No hay atácala No hay atácala ¿Vale? Esa está Que los baiteo. No hay una marca, yo que sé, aquí en breve. Baite. Ahí te has puesto. Tengo TP. Vale, vale. Debo ponerle wards. Yo iba a hacerme tal, pero igual me hago... Mira que me puedo hacer ahora, así el tirón. Espera, que no pega. Tengo una penetración interesante. Voy a pusear. Yo voy a lo azul, eh. Vale. Tío, para que estéis atentos. Ya tengo 5 marcas y hago el 6,25% vía porcentual. Porcentual. Fuego que salto, eh. Ahora vamos a por él. Tengo R, eh. Tengo que marcar a todos. No tenía mana. Qué asquito. Nos ha pasado lo mismo. Eh, no mana, tío. Iba a hacerle RQ y matarlo, pero no me daba la mana y no me tiran las pociones. Soy retrasado. No he pillado lágrima, como iba también. Ya. Vale, ¿a quién marco ahora? Tengo que marcar a todos. Mira el Twitch, tío. Qué paliza le he pegado, eh. Sí, pero no lo he matado. Sí, sí lo he matado. Voy a marcar... No lo he oneshoteado porque todavía me tengo que hacer rabadón Zonia, pero... Soy lo peor a flasher cuando sabes que es el marido, tío. Ya. Sí, es claro que me interesa. El lobo ya no... Déjame, déjame, déjame. Voy al red. Es que estoy obsesionado con el farm, tío. Voy muy mal. Llevo sin farmear media partida. 161. Mira, hay algo que he aprendido mucho gracias a la LCS y a Peke. Que... Que tengo que farmear. Porque vamos... Yo farmeaba de culo. ¿Está ahí? Lo he matado y me ha matado el red. Pero bueno, he pillado la marca. Que es lo que me interesa. No sé, Víctor. Yo creo que lo mato. No sé, Víctor. Nivel 14... Es el mismo nivel que yo. No sé, ¿verdad? No sé, no sé. Bueno, tengo las botas. Voy a apropiar. Voy a apropiar la rata. La ratita ¿Sabes que estaría guay que sacaran un ítem que te hubiera la función de Zonyas pero para los de AD No Es necesario, es injusto No flasmin Ok ¿Se marca? Voy ¡No! ¡No! Es el arma de doble filo Es como las Kindred de mis Ranked Yo es que en Ranked no lo juego de momento Voy a marcar a Víctor El Mafai está ahí en top El dragón, dragón Voy a farmar abajo Yo quiero el Víctor ¡Anda! No está peormente Voy a irme pa' aquí Dale, 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 dale ¿Hay límite de cargas? ¿Hay límite de cargas? No, no creo Pusea 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 Pusea, no te hagas el blue, tío Están dos cinco arriba, macho y el Twitch Ahí tocando los huevos Buen flash Buen flash, garajas Necesito el zonio ya Se nota mucho Sí Porque cae el juego, básicamente Corre, cae, creo Sí, tú No están, están missing Pia esos minions y vete Al drag Al drag Te haces el drag con la polla ahora Con los sitios que llevo Están viniendo a mí, eh No, no, tú vete Están ahí, mira, vete, vete Uh, no llega No llega, no llega Hostia, como se lo hace rápido No, que no estás solo, loco Aún así, eh Bueno, como haya uno abajo de vida Tengo TP, eh Va a ser la guarra Yo tengo un guar Pues guardea, 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 guardea Voy a por Víctor A la casa del asesino Pero que me guardéis, tío Si no, no puedo hacer nada, macho Pongo un guarda en medio, si puedes No, acabo de poner abajo Ah, abajo Ah, abajo Ya, justo en medio del río Ah, me voy a farmear A algún lado, no sé a cuál Mira, mira, mira Ahora el TP No, 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 no Hey Pensé que llegabais antes Es por Víctor Si, si, totalmente Sigue, sigue No, ¿qué hace? Está ahí Era mía Ya, yo dije Ven, ven, ven Vamos Tengo que tener cuidado, tío Vamos No, vamos Me ha salvo nada ahí. Se ha salvado por la ulti, eh. ¿Quién? La guarrilla esta de turno, macho. La kindred. Sí, es verdad. Se está pillando vida, eh. El tankains es su culpa. Me va a hacer el mazo helado. Claramente eres LoL. ¿Cuántas cargas tiene eso, LoL? ¿Cuatro? LoL. 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 ¿Tu amiguete? No, no es mi amiguete, es Eli, sí. Ah, vale, vale. Me tragarás. ¿Cómo se llama? ¿Quién me ha quedado? No me va. Me voy a farmar abajo, vale. Racha, ¿en serio están racha? Yo creo que así sí lo mato. Sí, tengo Zonya, además. Me vienen. Oh. Estoy en mi camino. Mira, pilla un creep de aquí al Gragas. Hostia, ¿has visto que estoy pegado con la E? Que me ha farmeo toda la oleada. Sin tocarlos con la R. No, pero creo que me sube Víctor. Sí. Ay, pues no voy a hacer el lich si me hago esto. Bueno, no pasa nada. Es que tiene mucha chapa, tío, de que me metía que hacer. Ah, hombre, el lich me viene muy bien a mí, ¿no? A lo mejor ahí luego le va a destrozar. Sí. El lich me viene bien a mí, tío, pero es que... mira, tío, como voy. Esos ítems los necesito, todos, básicamente. Aunque el lich esté bien, lo que voy a intentar va a ser boostear, Zonya, boostear. Me he matado. Estoy los hitando fatal, pero lo quiero pushar ahora, así que. No, ya. Estás haciendo como que me sigue. Y ahora me meto. Esto me parece un Adam, tío. ¿Qué? ¿Qué se flasé, qué se flasé? ¿Qué se flasé? Ah, ah, ah! ¿Pero no me dejéis vendido? Que está aqui en relación a ser la triple, macho. Si la mía dices... No, es la de ellos. Ah. Es que vamos, los R.s vendidos ahí de una forma, macho. Que elevadita conexión ya me ha quedado uno de vida y la podíais haber matado Y no le he buscado y le he quitado mas de media vida macho Estabamos matando a los otros Moriste Es que quien es la que esta hinchada 13-6 Hombre igual un liandres se están haciendo vida Nah No hago el rabado ni pista No se, es que no se se hace un momento Tengo cada 2 segundos la R Pero... Voy a myth Saliendo Yo quiero mi blue tío Ah, antes los mataba No necesito la P No, no pelees No, no pelees Eh Pues yo voy a decir otra cosa ahora No, no pelees Ah, antes los mataron Si No, no le voy a partir 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 ¿Qué haces? No sé, tío. Es que estaban todos y no los he visto. Vamos a throw. Es que no sé, tío. Es que esos de retrasados. Es que la Kendra no la ha matado nunca por la ulti. Es el problema. Y porque después de la ulti yo estoy muy bajo y estando bajo los dos ya me hace mejor. Es que ¿cuánto dura la R? Ya me cura a mí, pero a mí me quita más. Dura durante 4 segundos. Desde que la... vale. Todos los atendidos se curan 300. Igual me pido unas home war para hacer las guarras. Tengo TP. Espera, segundo es para las home war y ya está. Nada. Y... me necesito dos... ¿Me voy a dejar farmear eso? Es que necesito el rabadón, macho. Yo necesito también. Pero tú ya tienes el... El espalucete. Mira, tu farme es el mío, tío. Pues porque... me he preocupado de farmear. Y no utiliza la E, que con eso te lo he limpiado todo. Claro. Se sigue hinchando. No sé, es que tampoco es tan buena, tío. Es que simplemente está rota. La puta que entres. Voy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué se suicida? Me voy a seguir buceando. Total. Por lo que estamos... No puedo defender yo. O sea, que el personaje que mejor defiende el mundo. Tengo TP. Si necesitas ayuda, me decís. Sí. Ah, pero es que ahí no puedo hacer nada. Están cuatro y me cecean un poco. Toma por culo, coño. Ha volado el Vector, eh. ¿Has sido tú? Sí. Hombre. Los habéis teado y toda la mierda. Ah, mierda. Shit. Hay que defender. Ya me quedé yo. No la vais a matar. Va a echar el V2. Ya es por lo que a mí me importa. Buenísima. Esa es, Gragas, tío. Pero si, menos mal que había puxado la bolding yo, eh. Tuvo a fokusar aquí en Rift a lo otro. O al Twitch. A Vector lo he deleteado, la verdad. También. Sin moverme, ha fallado en este. El. ¿Un rayo? Sí. ¿Y cómo así, tío? No sé, tío. O sea, estaba baqueándome si me estás fallado, tío. Es bastante lamentable. Mira, mira, mira. Cuídate, van, te van, te van, te van, te van, te van, te van. Te están yendo todos, todísimos. Te van, te van, te van, te van, Víctor, Maokai. Desde fuera. O sea, iré a ver. Y no, no, no. No, no. No, no. Necesito. Te van, no, no. Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ojo, nueva marca, he pillado. He hecho una bomba. Y otra. ¡Qué pesado! Ahora es el tupi toki este. Ah, necesito, espera, déjame, déjame, déjame. MFK, pero no lo reportamos. Es que necesito 100 farm. Es que no entiendo esa gente. Ya, tío. Pues bueno, si tienes hambre te jodes, macho. Vamos a haber empezado la partida. Me he pillado en esta tiga, eh. Un feeling ayudaría. Ya, bueno, siempre ayuda un feeling. Ya, pero ya voy full build. Es lo importante. Y tengo TP. Así que si dejamos las líneas pulseadas y tal. Y peleamos. Eh, dragón en 28. Varón en 40. Eh, me gustaría hacerme lo suficiente para pillar un este. Un... Un frasco. Sí. Hay gente aquí, eh. Hay gente aquí, hay gente aquí. Míralos. Lo sé, lo sé, lo sé. Pues contestamos con el Drake. Con el varón. Se ha ido a secar el gilipollas este, macho. Están aquí. Yo voy a matar este, tío. Pues yo voy a hacer backdoor, eh. Total. Estamos así en la mierda y tal. Va a hacer backdoor, eh. Si no, no, no hay forma de que ganemos, eh. Eh, no muráis. Intetad entretenerlos pero sin morir. Pues ya muerto. Nada, esto está hecho león. El Big Tornamn y Jack. Que no, tiras todo, eh. Que no? Pues sí. Yo, critico en runa. Y qué? Que no, vete, 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 vete. A mi me la comas la polla puto Me van a tirar todo Mira mira, suele ser el victor eh No pueden acabar Tiene que haberme ido ¿Qué le he dicho? Pero estáis ya todos Mira Lee Sin, a que va a suicidarse el hijo puto Ah, ¿qué? Tengo TP eh Si Si hacen Baron Call, es que no se están en Balm No has cuidado ¿Os habéis visto? ¿Se lo han hecho ya? Si Ahora hay que defender Es que Lee Sin ha dejado que nos rompan esta torre, por ejemplo Y no ha participado en la última pelea ¿Y ahí qué vas a hacer? Claro A la primera ¿Qué no se guarde? Pues igual he metido un TP por aquí al medio eh A ver Si me da la venada Tenemos que nos han tirado el inimigo de abajo Si no se busearía Yo creo que si defendemos a tope Voy a comprar una espada Voy a comprar una espada Voy para allá El Twitch está hinchadete ¿O qué? Ah, qué mal he hecho, ¿no? Ah es imposible Muerto, Kindred Que guay play El Lee Sin ha sejado ya todo y ya está Just want you to finish A ver, sé lo dice el tío Just want you to finish Es que... Bueno, por eso ahora se me apuntó Ya hemos visto el potencial del personaje De ambos Eso es Y bueno, hostia, que no he parado el este Por eso te digo No me refiero... estoy grabando, no me da ni cuenta Joder Venga, hasta luego